hola gente comentando que tomo un nuevo video para el canal, os les voy a enseñar cómo usar macros para android, se van al play store se descargan la interpretación se llama sensibuster ff, ahí la están viendo, ponen la abren ponen sensibuster ahora ponemos esto al 100 menos este agente, ese lo dejo este si lo dejo bueno me parece un anuncio bueno, ahí donde dice velocidad de puntero que sería velocidad de puntero lo ponemos al 100 al dpi dpi lo pones 720 activa macro y ya edit bueno gente ya hicieron ya que activamos todo eso ponemos sensi emulador lo activamos sensi iphone lo activamos ponen avancar que sería avanzar ahora activan toda la sensibilidad de las armas ponen un anuncio bueno bueno Bueno, ahora ponen a abrir el brasil y ya estaría entrando a prefer bueno hasta que el video gente chau